Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde aquí, desde Alto Campo, vamos a visitar una escuela de esquí, donde también alquilan esquís. Tienen distintos tipos de esquí y de distintas épocas. Es algo muy interesante. Vamos a conocerlo, amigos. Vamos para allá. Acompáñadme en esta aventura. María, de la escuela de esquí Agostí, nos va a explicar los tipos de esquí. Comenzando por los antiquísimos, por unos de madera, que vemos aquí antiquísimos. Como por ejemplo, este del año 1939, de madera de haya. Y el autor y propietario David Jorrín, pueblo Cervatos, zona Campón, de aquí de Cantabria. María, por favor, nos puedes explicar y comentar acerca de estos esquís tan antiguos. Sí, pues esta es una colección que hemos conseguido a través de muchos años. Y son sobre todo esquís, hay sobre todo esquís caseros. Ajá. Que les utilizaban para trasladarse por la nieve, en esta zona en la que había tanta nieve, para trasladarse y poder atender el ganado. Sí. Las vacas, las yeguas y tal. Entonces, se ve que no los dos esquís de la pareja son iguales. Sí. Porque se hacían con los medios con los que podían. Sí, claro, son artesanales, los hacían ellos mismos, los ganaderos de la zona. Eso es, eso es. Y entonces, pues tenemos detallados los datos que hemos podido recopilar, la madera la que es, de dónde se ha encontrado, la zona que es. Y, bueno, y son de, pues eso, de los años 40, más o menos, del 39 alguno, de los de los 50 también hay alguno. Ajá. Y luego sí que hay alguno también de fábrica. Por ejemplo, estos son de fábrica, que estos vienen de Suiza. Qué curioso. Estos de fábrica sí que ya se han usado más para deporte. Para esquí de ocio. Ajá. Para esquí de ocio. Muy bien. Y estas son las distintas modalidades. Sí, hay distintos esquís también. Hay esquís, por ejemplo, estos que provienen de Noruega, son esos esquís de fondo, mucho más estrechos que estos, por ejemplo. Ajá. Porque estos que también son de fábrica, de la marca Rossignol, pero de aquella época. Ah, sí, claro. Estos quizás sean un poco más antiguos que los que hemos visto antes de fábrica. De los años, no, de los artesanas. Ajá. De los años 40 o así. Estos quizás sean un poco anteriores. ¿Ah, sí? O sea, de los años, creo. Ajá. No te sé decir año ahora exactamente, pero... Sí, muy bien. Desde luego que están... Las situaciones tienen su qué. Sí, sí. Pues Juan, te da por pensar que no sabes cómo podrían... Sí. Hacirlos y... Sí, pero sin haberlo practicado antes ni haberle... Sin haberla supervivencia. Total. Autenticamente supervivencia. Sí, sí, lo que hace la supervivencia, desde luego. Este le vemos que no tiene ni anclaje siquiera. Sí, ese porque está sin terminar. Ah. Este esquí se quedó así y lo hemos cogido y lo hemos comprado así ya. Ajá. Porque bueno, son todos comprados a particulares que en un momento dado lo han querido deshacerse de ellos. Sí. Y nosotros lo hemos cogido con la intención de hacer esta colección. Ajá. Y más, que hay más guardados. Ah, sí. Los que valen más están guardados. O sea, que les hay de más valor. Sí, sí, por un estado de conservación mejor y por antigüedad, por bueno. Sí, y porque quizá también tengan más trabajo o... No sé, no sé decirte. Sí. No creo que más trabajo porque esta gente, estos ganaderos de estos años, pues no tenían tampoco muchísimos medios para poder perfeccionar la técnica, digamos. Era pues eso de supervivencia. Sí, sí, que no era una cuestión de estilismo, sino de supervivencia. Sí, de necesidad. Sí, sí. María, vemos ahí los bastones que utilizaban también... Podemos incluso sacar estos. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Esto es bambú. ¡Bambú! ¡Qué bueno! No pesan nada. Claro. ¡Qué buena idea! Que también les interesaba. Sí, sí, desde luego. Que no pesaran. ¡Qué bueno! Y bueno, la verdad que están muy bien conservados. Sí, sí, y tanto. Impresionante. Incluso vemos aquí como se las ingeniaban con alguna punta, algún clavo. Sí, sí, sí. O incluso alguna moneda para hacer el toffee muy original. Es tan genial. Pero bueno, al final no hemos creado, no hemos inventado nada, ¿eh? Bueno, lo hemos perfeccionado. Pero lo hemos perfeccionado. Inventar. Inventar lo inventaron casi ellos mejor. Con lo cual, impresionante, impresionante. Incluso vemos ahí que tienen para sujetarlos, para unir los dos esquís. Sí, sí, sí. Estos son dos palometas que lo que hacen es mantenerlos unidos. Ajá. Sí, sí, estos también están sin fijación. Estos, la verdad, que están bastante bien conservados. Yo creo que ni siquiera se utilizaron en su día. Ajá. O sea, que están sin estrenar. Ajá. Sí, sí. Qué bueno. Esto sí. Qué bueno. Pues muy bien. Muy bien. Tenemos ahí dos distintos anclajes. Sí. Y los distintos mecanismos. Mecanismos. Con muelles y todo. O sea, guau, guau. Bueno, bueno. Para aquella época, desde luego, esto era ingeniería... Sí, punta. ¡Punta! Vamos, total. Luego sí que tenemos algunos que han... Sí. Bueno, pues es que con cuerdas... Ay, qué bueno. Sí, sí, sí. Con un trozo de cuero. Sí, sí. A paños, que digamos, sí. A paños, eso es, sí. A paños que hacían mucho servicio, desde luego. Claro, en aquella época no tenían el pie anclado tampoco. Tenían que sujetar la bota con este tipo de muelles. Sí, sí, claro. Hacían un poco esquí, lo que ahora se puede llamar telemar, algo así. ¿Ah, sí? Porque no está anclada la talonera de la bota. Ah, sí, y lo llaman así, el telemar. Sí, es una modalidad de esquí, otra. Sí, sí. Albino, telemar, fondo, hay muchas. Ajá, hay muchas modalidades. Sí, sí. Pues, pues muy bien. Esto, aquí vemos este, que tiene incluso una plataforma de madera encima de... Sí, sí, algo así. Para, para, quizá para evitar la nieve, el contacto con la nieve, que no se le subiese al pie o algo. Pues es que... Además, es abatible. Claro, esto es para andar. Qué bueno. Ah, para caminar. Que ha incorporado en la... Claro. Ha incorporado en el esquí. Claro, claro. Tiene una bisagra. Claro, claro. Para poder levantar el pie. Claro, claro. Qué bueno. Engrajar a la bota. Sí, sí, sí. Para poder andar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para aquella época, desde luego que me parece, vamos, impresionante, impresionante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno, bueno. En este otro apartado, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues los esquís, bueno, son similares a los que estaban allí. Lo que pasa es que hay peculiaridades como son estos, por ejemplo, que tienen este sistema para aguantar también los esquís, como lo que hemos visto allí en las palomas. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Y hay algún otro, como pueden ser estos de aquí atrás, que tienen incluido, a ver, las albarcas. Unas albarcas también abatibles. También que, bueno, pues iba incorporada a la bota. Qué bueno. Mucho más práctico. Es el primer esquí de travesía. El primer esquí de travesía. Qué bueno, qué bueno. Y luego también tenemos esto, que es bastante curioso. Sí, que era como para darle forma a los esquís. Es como un... ¿Una horma? Una horma, eso es. Ah, una horma para esquís. Claro. Como lo de los zapatos, pero para esquís. Sí, para darle forma a la madera. Qué bueno, qué bueno. Bueno, son inventos, pues, de... Acústicos y caseros. Y muy funcionales. Sí. Sí, sí. Bueno, bueno. Genial. Genial. Y luego encima tenemos las raquetas, bueno, las raquetas, en aquella época se llaman barajones. Barajones, que son eso, lo que llaman ahora raquetas. Esos son los orígenes de las raquetas que conocemos hoy en día. Que estos sirven para no hundirse en la nieve. Eso no es para deslizar, sino para andar. Para caminete hundas. Eso es, para caminar sobre la nieve y no hundirte. De aquí copiaron las famosas raquetas. Claro, sí, sí. Que no han inventado nada nuevo. Eso es. Además vemos distintas modalidades, aquellas ovaladas. Las pequeñas y más grandes. Qué bueno. Las más arcaicas, aquellas. Ah, sí. Aquellas. Ah, estas son claros, ¿no? Qué bueno. Antiquísimas. Bueno, bueno. Y eso que vemos, las sujeciones, es madera. ¿Vemos? Sí. Ah, bellano, que es muy resistente, claro. Se le ha dado la forma. Claro, claro. Y al estar verde, pues coge esa forma fácilmente. Claro, claro. Y después, digamos que lo anclaban con cuerdas al pie, ¿verdad? Sí. Qué bueno, qué bueno. Genial. Genial. Y luego, pues tenemos estos que, de aquí, estos más duros, un poco más duros. Aquí también vemos los distintos bastones. Sí. ¿Eh? Sí. Distintos bastones. Estos eran apaños, decía, ¿no? Sí. También, seguramente, que esto es madera de avellano. Avellano y esto aluminio. Ajá. Esto es avellano y este aluminio. Sí, sí. Era la pura necesidad. Desde luego, o sea, los... Estos eran de bambú. Estos son los más antiguos que hay. Estos son de Telemar, de 1890. 1890. Antiquísimos, madre mía. La forma de esquiar de esos esquís era este esquiador que hay aquí, esta escultura. ¿El de este esquiador? Sí, es como esquiaba. Gastón solamente. Qué bueno. Como si fuesen remando. Sí. Qué curioso. Qué curioso. Genial. Genial. Bueno, bueno. Está fenomenal. Bueno, bueno. Muchísimas gracias. De verdad. Y aquí tenemos los que son más modernos. María, perdón. Sí, sí, son un poco más modernos de los años 60. Ya son de fábrica. Sí. Ya tienen cantos, porque estos de madera no tenían cantos, que... Bueno, pues el esquí es un poco más fácil. Sí, 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 claro. Eso es. ¿Es más fácil esquiar con estos? Hombre, según ha ido avanzando la seguridad del esquí, se ha ido facilitando el esquiar. Sí. Obviamente, en los cantos lo que hacen es que agarre más, digamos, el esquí en la nieve. Ah, qué bueno. Entonces, en las de madera no existen cantos, con lo cual deslizan y no hay... Más inseguros eran entonces, ¿no? Bueno, sí. Totalmente. Totalmente. En cuestión de fijaciones y en cuestión de todo, vamos. Qué bueno, qué bueno. O sea, la jugaban. Era una aventura, por ejemplo. Sí. Bueno, en aquella época, en los años 40 y en los años 30, pues sí, sí, claro. Lo que pasa es que entonces eran muy duros. Sí, pero desde luego, y les gustaban las emociones fuertes. Bueno, yo creo que no era por emoción, sino por auténtica necesidad. Entonces, se tuvieron que adaptar a lo que había. Pues sí. Y estos esquís, pues son ya un esquí que ahora, hoy en día, consideramos el esquí tradicional. Porque eran igual, o sea, eran rectos. Sí. Arriba, para abajo, eran completamente rectos. Estos esquís se utilizaban muy altos, mucho más altos que la persona esquiadora. Ah, sí. ¿Y eso con qué objetivo? Era así el esquí. Sí. Sí, era así el deporte. No tenía explicación. Y luego ya hemos evolucionado a este tipo de esquís. A este tipo como estos de aquí, que ya son esquís carvings. ¿Carving? Carvings. ¿Qué significa? Estos esquís son mucho más anchos por esta zona que por la cola. Y más estrechos donde va la bota, digamos, donde va la fijación. Y esto lo que produce es que te facilita bastante el giro. Ah, qué bueno. Eso es. Qué bueno. Después de investigar mucho y tal, llegaron a, pues hasta conclusión, llegaron a que, bueno, pues sí, lo desalzaban por la zona de delante y la zona de detrás, era mucho más fácil. ¿Y estos cuánto tiempo llevan en el mercado? Pues yo creo que desde el 2000 empezaron como en el 2002 o así, 2000 o una cosa así. Ajá, o sea que esto es... Bastante novedoso, sí, porque es muy reciente. Sí, sí, y hoy en día casi todo el mundo esquía con estos esquís. Les sabe todavía que quieren seguir utilizando el esquí tradicional. ¿Ah, sí? Sí, 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 son esquiadores retro que van encantados con sus esquís, pero son los menos. Sí, qué curioso. Hoy en día el esquí tradicional incluso, a ver, se puede encontrar, pero es mucho más fácil encontrar este tipo de esquí. Ajá, qué curioso. Qué curioso. ¿Y los que tenemos ahí a la izquierda? Estos son esquís de travesía, de fijación abatible. Entonces estos se sirven tanto para bajar como para subir. Estos son de alpino, y lo que, como se utilizan es subiendo en el remonte y bajando, esquiando. Ajá. Estos van con unas pieles que se ponen en... Se ponen en la... Anda. Aquí se ponen unas pieles, pieles de foca. Qué curioso. Entonces, para subir no patinan hacia detrás. O sea, no te vas. Ajá. Qué curioso. Y luego es que se quitan las pieles... Sí. Y se baja esquiando. Esto es, sobre todo se hace por fuera de pista, fuera de lo que es la estación, por zona de montaña salvaje, digamos. Sí, sí, sí. Qué curioso. Y estas funcionan, pues se levanta este, esta... Bueno, hay más... Te lo enseño. Sí. Hay más tipos de fijaciones y, obviamente, ¿eh? Ajá. Yo, nosotros tenemos estas. Si lo puedo hacer, pues sería fenomenal. No puedo con ello. A ver. Hostia. A ver. Es que está bloqueado. Después, cuando una persona desde arriba lo hace, es mucho más fácil. Ajá. Bueno, esto quiere decir que es seguro también. Sí, sí, sí. Tien por ti. Ahí está. Sí, claro. Esto se levanta, puedes subir perfectamente. Ajá. Y después, para bajar, pues se vuelve a anclar, como estaba antes. Sí. Y se convierte en eso, en un esquí como nosotros. Sí. Hay otros tipos, ¿eh? Hay tipos más... Más caros. Sí, claro. Que no tiene tanta parafernalia. Un tipo de travesía. Sí. Es que tienen un mecanismo mucho más ligero. Ajá. Pero es un material muy caro. Entonces, no pesa nada. Pero bueno, va con otro tipo de botas especiales. Ajá. Y es todo mucho más delicado. Ajá. ¿Esto es para...? Estos son travesía los dos. Sí. Ajá. ¿Estos veis las pieles de foca? Ah, son estas. ¿Qué es lo que se hace a contrapelo? Es curioso. Sí, sí. Es verdad. Para que te ayude. Estriba. Sí, sí. Estriba. Y ese es el origen. De la filtración de travesía. Qué curioso. Sí, que no hemos inventado nada. No. Estaba todo inventado. Qué curioso. ¿Y esto del origen de qué país puede ser? De por aquí, de esta comarca. Es de esta comarca. De aquí, de Cantabria, de Alto Campo. Sí, sí. Qué bueno. Esto es un resto de esquí, ya lo ves. Sí. Ajá. Qué bueno, qué bueno. No sé dónde empezaría. Sí, sí. No, no sé dónde empezaría. No, no sé dónde empezaría. Pero este en particular es hecho aquí. Ingeniería pura. Campo-briana. Sí. Ingeniería campo-briana. Pues, pues sí. Muy bueno. Muy bueno. Eso es todo. Los de Snowboard, ¿los alquiláis también? Sí, 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 claro. ¿Y qué diferencia hay de unos a otros? Es otro deporte. ¿Es otro deporte? Sí, sí, sí. El esquí, bueno, todo el mundo sabe cómo funciona. Sí. En el Snowboard, los dos pies se van atados. Entonces es más parecido a lo que es el skate. Al surf, es un poco, es otro deporte. Sí, sí, sí. También se alquila. Sí que es verdad que esto no tenemos material antiguo. No te puedo enseñar. Esto es novedoso. Esto es de unos años para acá. Sí. Bueno, de hecho, el otro día leí que se originó en Turquía. ¿Ah, sí? Sí, qué curioso. Sí, sí, sí. Pero no te sé decir tampoco, no me acuerdo de qué cosa. Pero este deporte se comenzó a practicar, el Snowboard se comenzó a practicar en el 2000, ¿verdad? A partir, en los 90 esto no existía, ¿no? No, yo creo que por esta zona no. Las tablas estas y el deporte este no existía. En otras zonas, en otros países sí. En España le costó más llegar. ¿Ah, sí? Sí. Pero en Estados Unidos yo creo que previamente a esos años ya lo practicaban. Y en Suiza y en los países nórdicos. Sí, en países que viven de la nieve, en los nacioneros, en España, digamos. Sí. Pero no sé decirte, chaste. Te siento que hay que ser sincera. Pues sí. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, María. De nada. ¿Veo que tenéis botas? Estas son las botas para practicar el Snowboard. Ah. Estas son botas para practicar el alpino. Ah, sí, qué curioso. Y también hay distintas modalidades. ¿De alpino? No, bueno, estas son de mujer, estas son de hombre. Sí que es verdad que en nuestro alquiler tenemos varias gamas con varios precios. Ajá, claro. Para que, bueno, pues para que el principiante pueda coger una gama, el avanzado coja otro superior, el más avanzado... Sí, sí, por supuesto. Eso es. Y tenemos cinco gamas distintas. Y para tener, para alcance de todo, los bolsillos también. Que eso es, que eso es, porque si no sabes si le va a gustar o no, no se te va a gastar muchísimo dinero en ello. Sí, bien, y porque ya yo voy a poner de mi parte, porque también todo el mundo tenemos derecho a disfrutar del esquí, ¿verdad? Sí, sí, siempre se ha considerado un deporte elitista y de dinero. A ver, yo sí que reconozco que es un deporte más caro que otros. Porque, bueno, en el atletismo te compras unas playeras y corres y ya está. Sí, claro. En el esquí ya tienes que hacer un desembolso de material, de forfait, de clases, porque tampoco es correr. Sí, sí, por supuesto. Entonces, pero bueno, sí, cuanto más se pueda facilitar para todos los bolsillos, mucho mejor. Sí, sí, no, desde luego, desde luego. Y es de agradecer porque hay gente que le encanta este deporte y gracias a que puede estar al alcance de su bolsillo, pues lo practica. Aquí tenemos botas de esquí antiquísimas, porque estas, María, ¿de qué año pueden ser? Pues no sé si el edificio de los 50, 60. Madre mía, madre mía. Y con unos anclajes aquí, antiquísimos. Qué bueno, qué bueno. Quizás sean más modernos, ¿eh? No te sé decir exactamente la fecha, pero... Aquí arriba vemos más. Y vemos incluso de niño. Vemos a ellas igual. Sí, más pequeñitas. Sí, un... Ahí también hay de monte. Ajá. Vemos que hay, o sea, de monte y de... Así, de trekking, digamos. Ajá. Y de esquí. Y de esquí. Muy bien. Impresionante. Pues muchísimas gracias, María, por tu información y por todo. A ti. Gracias, amigos. Amigos, y aquí desde Alto Campo nos despedimos en la aventura de hoy y en la explicación tan interesante acerca de los esquís, de los tipos de esquí y del tipo de bota de esquí. Todo muy interesante. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!